Vamos a cantarles la canción que es compuesto para María Todos, por favor, los que tienen, saca la hojita Con la música de los cisnes Venga, oye, que lo tienen que taparle así como para mí No, mi amor, en el... Esa es grande que le regalé Esa es así Pero no, los cisnes es Un cisne más blanco Que un poco de miel en el de milagros Está resplandecida En una mañana De mayo por ciento Una mañana De mayo por ciento La Virgen María del Cielo bajó Bajo acompañada de su Hijo bendito Bajo acompañada la Madre de Dios Y no nos creyeron Y no nos creyeron Bajo a esa palma la Madre de Dios Más grande El fruto bendito de todo su amor Por eso, María María del Cielo bajó a la Madre de Dios Trayendo en sus brazos el fruto más grande El fruto bendito de todo su amor La Virgen María del Cielo bajó a la Madre de Dios Yo te prometo con Raúl Hasta reunir todo el Cielo bajó a la Madre de Dios Y no nos creyeron Y no nos creyeron Bajo a esa palma la Madre de Dios Trayendo en sus brazos El fruto bendito de todo su amor Adiós, Virgencita Madrecita buena Nunca te vayas de la soledad Acuérdate, oh Madre, oh Madre preciosa Que todos pedimos, pedimos la paz Pégame la copia para mí Un rapidito para alcanzar a grabarle Yo estaba que la quitaba A ver, Eslina, un aplauso Le abierto que lo que va a salir hoy en este video Estaba que la quité Esperando que ya lo terminaron Venga, guárdela Pero me hagan llegar una copia Yo lo dejo donde yo ahorita No, es que yo me voy para Donsello ya Háganle sacar una copia Yo me voy para Donsello Yo le mando ya mandando harta Sí, ¿ve? Sí, más huevo Rapidito, me besito así Seguimos haciendo un poco Véjense a Alejandro Y yo le mando a usted Yo le hago llegar allá en Llamparo Venga, pues, venga, pues Venga, ya la mero por última Bendito, alabado, adorado y glorificado Sea Jesús en el tantísimo sacramento El altar Mánde, mánde, mánde a Germán Que le saquen los fotococos ¡Gloria, Dios! Venga, hay yele, plata y nave Pero es que qué bonita sería ahí Es que saqué unas tres Pero rápido ¿Cuándo me hace llegar este video? ¡Prieto! Ahí va, ahí va, ya lo puedo tener Listo Bueno, Angelica ¡Prieto! Y no, espera la foto Ay, pues, yo soy tan cansado De verdad, nunca ha salido tan cansado Dejate como el camello Uy, mira, se va a quedar ese escudo Dicen hermosa Dicen hermosa Dulce embelezo Madre que nada me comprende ti Mi única dice en este suelo Llévame, madre Llévame al cielo Que estar no puedo lejos de ti Solo alabarte en mi consuelo Y en cuanto viva En cuanto viva A ti ¿Qué? 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 Venga, yo lo miré Por la afirmadura que se está moviendo Sí Se meten ahí, yo, miren Sí Pero es que, señor Más hernado, veo como una luz ahí Como si fuera un misericordioso Ahí está la misma Fuera de que estoy en un pan No se ve el misericordioso El dolor de la vida Si no La sangre a firmar por la luz Para que firmen las maravillas que tiene Buenas noches, buen pastor Este día se irá parando el vino salvador Contra el sol que apre Están en marcha, buen pastor ¿Qué? 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 Ay, lo mismo a la oreja Sí Y ¿Cómo no saluda? ¡Ay! Como no saluda Uff ¿De―ela tranquila congelную? Nunca cosa Con el trono Hola Hola ¿Qué? ¡Viva! 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 ¿Estás llevando? ¿Estás llevando? ¡Viva, pues! ¡Papié, pues! ¡Viva! 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 ¿Cómo? ¡No muevas! ¡No muevas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso, ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Cómo nos mueve! ¡Mire cómo nos hace! ¿Está viendo? ¿Cómo nos hace? A ver, yo veo en la cámara, qué belleza que nos está viendo. ¿Qué? ¿Y es la Virgen de Fátima? ¿No crees que no? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Está saludando otra vez! ¡Mírala! ¡Mírala otra vez! ¡Mírala, qué linda! ¡Está muy grande! ¡Muy bien, Madrecita linda! ¡Veamos hoy este día, Madrecita! ¡Ríjate, hermosa! ¡No! ¡Mírala! Oiga, es impresionante, estoy mirando en los palos, a ver si se mueve y no. ¡No! ¡No te vayas, Madrecita! ¡No te vayas, Madrecita! Pero te vas a ver, mire, que este es el palo más fuerte. ¡Qué me presta la copia el cáncer! ¿Qué la están viendo? ¡Ah! ¿Qué la están viendo? La 19… La 19… ¡Carlo David! ¡Carlo David! ¡Carlo David! ¡Carlo David! ¡Carlo David! Esa vez ya niño... ¿Ya compró? ¿Como sin color? ¿Se mira sin color? Ángel, frijal. ¿Se ve? Se ve cuñado. ¿Se ve? Yo no hago nada. ¿Se ve? Yo se miro. Sí, lo voy a dejar. No, pero creo que fuera que... O sea, usted... Este no está sed y este no está sed. ¿Y lo puedo hacer? Claro. ¡Cállate! Como que, Belinda, comenzamos a... Ponganle... Esta próxima. Mariana, ¿ustedes cuestionaron al cazón que les pusimos hoy? ¿Se acordó? Venga, mi hija. Ese es mío. ¡Madre, lo manté en la otra cosa! Ah, no lo manden, la otra bolsa. Me lo dejan dejar aquí. Hay que le dedicar ahí. Ay, sabrá, dice. ¿Eh? Yo me lo toco bien para que me despeda, porque estamos grabando. Uy, uy. Está saludando a nosotros. Ah, no se vaya, no se vaya. Miren, miren, aquí en la otra. Ay, tan hermoso. Miren cómo hacen los piercitos tan lindos. Miren. 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 Bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres. Bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres. Bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres. Bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres, bendito a la Vámona de los Padres. es el truco de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, Dios te bendiga, ay, venga yo la miro otra vez, la última vez, ¿ustedes para acá te requieren la copia de este? Escucha, que mañana ya lo podemos hacer, ya está yendo, ya está yendo, ya está yendo, ay, venga yo, mamá. La vela de eternos fulgores, manos con el flore, de aroma inmortal, que pasaje, mi pecho, tu ambiente, que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente, tu luz celestial, que alumbra en mi mente, tu luz celestial, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. gloria al Padre, 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 gl Gloria al Padre, gloria, dijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el monjeo, el rey y mi Dios, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.